Preciosísima y divina sangre de Cristo, misterio insondable de amor y redención, fuente inagotable de gracia y misericordia, me postro ante ti con un corazón contrito y humilde, reconociendo la inmensidad de tu sacrificio en la cruz por la salvación del mundo. En cada gota derramada de tu divina sangre, veo el testimonio irrefutable del amor infinito de Dios por la humanidad, y la promesa cumplida de nuestra redención y salvación. En tu preciosa efusión, encuentro la fuerza para enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida, el consuelo en medio del dolor y la esperanza que ilumina mi camino en las tinieblas. Oh sangre preciosa, purifica mi alma de toda mancha de pecado, renueva en mí la gracia del Espíritu Santo y restaurame a la imagen y semejanza de Dios, para que pueda vivir en comunión íntima con Él y reflejar su amor y su verdad en el mundo. Sangre preciosa y sanadora, penetra en las profundidades de mi ser, sana las heridas de mi corazón, libera mi mente de las cadenas del error y la confusión, y fortalece mi voluntad para seguir fielmente los mandamientos de Dios y los preceptos de la iglesia. Que tu poder vivificante renueve cada fibra de mi ser, y me capacite para ser un instrumento de paz, amor y reconciliación en medio de un mundo herido y dividido. Oh sangre bendita, defiéndeme de todo mal y peligro, líbrame de las insidias del enemigo, y protege mi vida y la de mis seres queridos bajo tu manto protector. Con tu poderosa intercesión, rechaza toda influencia maligna, todo ataque espiritual y toda tentación que busque apartarme del camino de la santidad y conducirme hacia la perdición eterna. En los momentos de angustia, duda y desesperación, oh preciosísima sangre de Cristo, sé mi refugio y mi fortaleza, mi consuelo y mi esperanza. Oh sangre redentora, te adoro, te bendigo y te agradezco por tu infinito amor y tu sacrificio salvador. Renueva en mí la pasión por Cristo, enciende en mi corazón el fuego del amor divino y hazme un verdadero discípulo misionero, dispuesto a dar testimonio de la verdad, la justicia y la misericordia de Dios hasta el último aliento de mi vida. Por la inestimable intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Celestial y Mediadora perpetua de todas las gracias divinas, y bajo el cuidado amoroso y la valiosa protección de San José, fiel custodio de la Sagrada Familia y modelo de virtud y silenciosa dedicación, me acerco a ti, oh preciosísima sangre de Cristo, con un corazón humilde y contrito, implorando tu inmenso poder y tu infinita misericordia. Concédenos, oh preciosa sangre, la gracia inestimable de vivir cada día más profundamente unidos a Dios, alimentando nuestra relación con Él mediante la oración ferviente, la meditación constante de Su Palabra y la participación activa y consciente en los sacramentos de la Iglesia. Que nuestra vida sea un reflejo luminoso de la presencia de Dios en el mundo, manifestando Su amor, Su misericordia y Su justicia en todas nuestras acciones, palabras y decisiones. Inspíranos, oh preciosa sangre, a servir a nuestros hermanos y hermanas con generosidad y entrega desinteresada, reconociendo en cada persona el rostro de Cristo y respondiendo a sus necesidades con compasión, solidaridad y amor genuino. Que nuestro servicio a los demás sea un testimonio viviente de nuestro amor a Dios y un medio eficaz para construir un mundo más justo, fraterno y en armonía con Su voluntad divina. Fortalécenos, oh preciosa sangre, en nuestra lucha por la virtud y la santidad, derramando sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo para superar las tentaciones, vencer las debilidades y crecer en las virtudes teologales y cardinales que nos configuran más plenamente con Cristo. Y finalmente, oh preciosa sangre de Cristo, purifica nuestras almas de toda mancha de pecado, transforma nuestros corazones endurecidos en corazones dóciles y obedientes a la voluntad de Dios, y prepáranos para el encuentro definitivo con Él en el reino celestial. Amén.